...cuanto pidamos, lo recibimos de Él. Tanto la celebración de la Eucaristía como la oración personal comienzan con la oración de petición. Bueno, como hacemos, vamos a ir un poco desgranando el contenido de este punto. Se nos remite, en primer lugar, a ese pasaje del publicano. Dice, la oración de petición es el primer movimiento de la oración de petición. O sea, es decir, entre toda la oración de petición, porque claro, a Dios se le puede pedir muchas cosas, ¿no? Pero algunos se olvidan de que la principal es pedirle perdón. La primera oración de petición es la oración de perdón. A veces tenemos la sensación de que oración de petición es igual a egoísmo. Egoísmo, ¿no? Como si la oración de petición estuviese, digamos, en competencia con la oración de acción de gracias. No. Precisamente para purificar a la petición de la posible acusación de egoísmo, de utilizar a Dios para mí, para mí, hacer yo, hacerme yo mismo el centro de la oración en vez de que Dios sea el centro, para purificar a la petición de ese posible peligro, pues aquí está la respuesta. La respuesta es que la primera oración de petición es la petición de perdón. Porque la petición de perdón, precisamente, es no hacer de ti mismo el centro de la oración, sino hacer de Dios el centro de la oración. Este es un caso muy claro, ¿no? El caso de esa parábola del fariseo y el publicano, dice, el texto es Lucas 18, 13. En cambio, el publicano, colocado en la parte de atrás del templo, el publicano que se mantenía a distancia, ni siquiera se atrevía a levantar la vista del suelo, sino que se golpeaba el pecho y decía, oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Ciertamente, el que ora así, tiene muy claro que el centro de la oración es ese Dios santo ante el que él se encuentra. Ante el que él se encuentra. Orar así, se mantenía a distancia, ni siquiera se atrevía a levantar la vista del suelo, se golpeaba el pecho diciendo, oh Dios, ten compasión, que soy un pecador. Orar así, es tener una conciencia muy clara delante de quien estoy. Orar así es tener conciencia de la santidad de Dios. Porque fijaros, me habéis escuchado más de una vez esto en este programa, que lo más importante de la oración ya no es lo que voy a decir, sino tener una firme experiencia, una profunda experiencia de la presencia de Dios, delante de quien estoy. Conciencia viva de que estoy en presencia de Dios, de que soy mirado por Él, de que soy amado por Él. Esto es lo que tenía el publicano, y como tenía el publicano esa conciencia tan viva desde delante de quien estaba, se sentía pecador. Se sentía pecador porque tenía una conciencia muy viva de su presencia. Entonces digamos que el sentirse pecador o no sentirse pecador no depende tanto de que tengas muchos pecados o de que tengas pocos pecados, ¿eh? No, no. Depende de que haya una fuerte presencia de Dios o no haya fuerte presencia de Dios. Si hay una fuerte presencia de Dios, tú tienes una conciencia de que eres un pecador. Si la presencia de Dios es pequeña, tú no te sientes pecador, hombre, no pasa nada. No depende tanto de cuántos pecados tengas, sino de cuánta presencia de Dios haya en tu vida o en tu oración. Aquel famoso ejemplo que ponía Santa Teresa, que Santa Teresa era muy intuitiva en esos ejemplos, dice, estando yo en una habitación, estando en una habitación con las ventanas cerradas, vi que la mesa estaba limpia, ¿no?, o aparentemente limpia, pero en abriendo la ventana y entrando el rayo de sol, vi cuánto polvo había encima de la mesa. Hombre, el polvo ya estaba antes de que tú abrieses la ventana. Lo que pasa es que antes de que entrase el sol, tú el polvo no lo veías. No es que ahora comience a estar sucia la cosa, no, no. Ahora comienza precisamente a estar limpia, fíjate, porque ahora por lo menos ves el polvo. Y como lo ves, dices, esto está sucio. Y ya solo por decir esto está sucio, ya comienza a haber esperanza de que pueda llegar a estar limpio. O sea, repito, que esto es muy importante. El sentirse o no sentirse pecador no depende tanto de cuántos pecados tengas, sino de cuánta presencia de Dios haya en tu vida. Cuando escuchamos la típica frase esa, ¿no? Yo no tengo pecados, yo no tengo pecados. Bueno, pues claro, ¿qué es lo que está ocurriendo ahí? Que yo no tengo presencia, o sea, no tengo experiencia de Dios, no tengo experiencia de Dios, de Dios. O sea, es así. La negación del pecado, en el fondo, el que la hace, no se está dando cuenta que lo que está es dando a entender otra cosa, que no ha tenido experiencia de Dios, no tiene conciencia de la grandeza, de su santidad, de su amor. No se ha enterado, no se ha enterado. Y entonces él no se siente pecador. Yo, yo no he hecho nada malo, hombre. Bueno, esto es importante, ¿no? En esta parábola del publicano, esto se enfatiza mucho. Y una cosa, ¿eh? Un matiz, porque ya sé yo que siempre se suele acusar, bueno, siempre, a veces se ha acusado al catolicismo de, bueno, pues de subrayar la condición pecadora del hombre, pues de una manera como si ese sentirse pecador, y ese sentirse pecador, fuese, pues, una fuente de detención interior para nosotros, una especie de terremoto, no sé, de sufrimiento interior, de un autodesprecio, un miedo, miedo del Dios castigador, del Dios policía, etcétera, etcétera. Se ha dicho mucho eso, pero no, señor. Ese no es el auténtico arrepentimiento. Esa no es la auténtica conciencia de ser pecador. No es eso. No es eso. En la conciencia de ser pecador, cuando Dios nos da esa luz, que entra luz por la ventana y nos permite ver ese polvo que está encendido en la mesa, no es para que tú te machaques, no es para que tú te autodesprecies, o te desesperes, no, todo lo contrario. Dios, en la misma medida en la que te permite verte pecador, te permite verte con esperanza. O sea, es verte como Él te ve. Si te ve pecador. O sea, Dios es mucho más consciente de nuestros pecados que nosotros mismos. Te ves pecador, pero al mismo tiempo, al verte con los ojos de Dios, te ves con gran esperanza. O sea, es una cosa en la que se mezcla el dolor y la alegría. Este es el auténtico arrepentimiento cristiano. El sentido de compunción se mezcla. Uno ya no sabía si está llorando de dolor o de alegría. Eso forma parte de la conciencia cristiana. De hecho, fijaros bien, se ha hablado mucho del don de lágrimas. Del don de lágrimas, que bueno, es una forma de oración, oración de petición. No ya con palabras, ¿no?, sino con las propias lágrimas. O posiblemente con palabras de petición de perdón, bañadas en lágrimas. Y, sin duda alguna, cuando Dios nos da ese don de lágrimas, pues es un signo de que la presencia de Dios es muy grande, es muy viva en nosotros. Porque decía San Juan Clímaco, uno de los padres, de los primeros padres, decía que cuando las lágrimas se derraman por miedo, si las lágrimas son por miedo, como mucho, interceden por nosotros. Pero cuando las lágrimas son no por miedo, sino por amor, porque yo me veo pecador y me veo al mismo tiempo amado por Dios, entonces el don de lágrimas es un signo de que nuestra petición de perdón ha sido aceptada. Si yo a Dios le pido perdón por mis pecados, y me doy cuenta que según le estoy pidiendo perdón, o sea, es que me saltan las lágrimas, estoy llorando al mismo tiempo de pena, pero de alegría, ¿no? Eso es que mi petición de perdón ha sido aceptada. Pocos signos tienes más fuertes de que tu oración ha sido aceptada, como tus propias lágrimas. Esas lágrimas son como si Dios te dijese, te he escuchado. Y este arrepentimiento, y esta alegría, y este dolor mezclado que tienes ahora mismo tiempo en esas lágrimas, son un signo de que yo te he escuchado, y tu petición de perdón ha llegado al corazón de Dios. Eso lo dice, ¿no? San Juan Clímeco en ese texto suyo. También hay otro padre de la iglesia, Evagrio Póntico, que dice quien ora con lágrimas, su petición será siempre escuchada. Nada complace tanto al Señor como la súplica presentada en medio de lágrimas. ¿Por qué? Porque es un don de Dios que nos permite superar la dureza del corazón, el orgullo, la indiferencia, ese caparazón que nos hacemos muchas veces, un caparazón en el que ahí sacamos pecho y negamos la verdad de cómo estamos por dentro. Estamos por dentro igual, rotos, pero nosotros ahí sacando pecho y guardando imagen, ¿no? Y cuando Dios nos da ese don de lágrimas, pues mira, rompemos imagen, rompemos con todo, y entonces tenemos la experiencia de que el corazón de piedra es reemplazado por un corazón de carne. Por eso, la oración de petición de perdón, que a veces el Señor la confirma con el don de lágrimas. Y entendedme bien, ¿eh? Esto del don de lágrimas no quiere decir que haya que hacer un concurso de a ver quién llora más, que no, eso es un don de Dios que lo da a quien se lo da, ¿eh? No es cuestión de que no se trata de incentivar un histerismo a ver quién llora más, no es eso. Esto no es una cuestión, permitidme la broma, esto no es una cuestión de un pluviómetro, ¿eh? A ver quién llora más, no es eso. Dios le da el don a quien tenga que dárselo. Y es más, a veces hay personas que por su talante y por su psicología, pues igual no serán de derramar torrentes de lágrimas, ¿no? Pero sí de derramar algunas lágrimas y algunos gestos exteriores que igual por su forma de ser brotan con dificultad, ¿no? Como gotas de sangre, pero nacen del interior del corazón. Nacen del interior del corazón. Es un signo, como digo, que Dios puede darnos para darnos un gran consuelo interior. El consuelo interior, para salir de nuestra oscuridad. San Gregorio de Nisa, otro padre de la iglesia, dice que nos es imposible vivir sin el don de lágrimas cuando consideramos las cosas como realmente son. Como cuando nos vemos delante de Dios y vemos su grandeza y vemos la paciencia que tiene Dios con nosotros, ¿no? La paciencia que tiene, comparándonos con nosotros mismos, ¿no? Dice, es que casi nos es imposible vivir sin el don de lágrimas. Y más todavía, dice él, las lágrimas eran signo de los dolores de parto antes del nacimiento, de la nueva vida. También ahora, también en este sentido espiritual de la palabra, pasa algo por el estilo. Que también son como los dolores de parto de algo nuevo que nace, de un arrepentimiento desde el que se nace una nueva vida. Es como si fuese un signo de un segundo bautismo. Las lágrimas, el don de lágrimas de petición de perdón, de esa compunción interior, no un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias, Señor. Se don de lágrimas que derramó David, pidiendo perdón por su pecado, o que derramamos nosotros, es como un segundo bautismo, pero esta vez no con agua, ¿no?, sino con Espíritu Santo. Es un nuevo bautismo. Los pecados cometidos después del bautismo, es como si fuesen lavados por las lágrimas. Eso también lo dice algún padre de la iglesia. Como un segundo bautismo. Lógicamente está ligado al sacramento de la penitencia, al sacramento del perdón. Experimentamos en esa especie de segundo bautismo, que es el don de lágrimas, esa petición de perdón sincera, que el Espíritu Santo suscita en nosotros, experimentamos un gozo y una paz liberadores. Por eso no es cierta, como he dicho yo antes, esa acusación que se hace de que, claro, de que el catolicismo está siempre ahí acogotando a la gente, pecado, 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 ¿no? No, 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 no mire usted. O sea, la petición de perdón, la conciencia de ser pecado, de pedir perdón por nuestro pecado, es liberadora, es liberadora. Porque conocemos el amor misericordioso. Y porque somos consolados, ¿no? Somos consolados. La compunción interior es un proceso de muerte y de resurrección al mismo tiempo. De muerte y de resurrección. Es una experiencia de la misericordia de Dios que se derrama por todos nosotros. Y además, eso nos libera de los narcisismos, ¿no? De mirarnos solamente a nosotros mismos. Eso que he dicho antes al principio, de que la oración de petición a veces se le acusa de estar siempre pensando en lo mío, Señor, dame esto, dame otro, dame lo otro, por un momento. Peticamente, cuando pedimos perdón y cuando llenamos nuestros pecados, es porque pensamos más en Jesús. En decir, con lo que me quiere, mira yo cómo me he comportado con Él, ¿no? Me duele que el amor no sea amado. Me duele que el amor no sea correspondido. Y eso es superar el narcisismo, es salir de ti mismo y pensar más en Dios. ¿Cómo le he disgustado a mi padre, no? Lo que, vamos, el retorno del hijo pródigo, que al ver cómo le acoge el padre, se da cuenta de yo cómo le he preocupado al corazón del padre. Bueno, pues, esta es la oración de petición de perdón. Como veis, es un don. Es como comenzar a nacer una vida nueva. Cuando Dios nos permite hacer esta oración de petición de perdón por nuestros pecados, estamos introduciéndonos en la oración de una manera muy importante. Estamos comenzando a rezar de verdad. Por eso dice aquí que es el primer movimiento de la oración de petición. La petición de perdón por nuestros pecados. La que hizo el publicano. Aquel hombre que dice que no se atrevía a levantar la mirada. Y decía, oh Dios, ten compasión de mí, que soy un pecador. Tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. La oración de petición de perdón por nuestros pecados. La oración de petición de perdón por nuestros pecados. La oración de petición de perdón por nuestros pecados. La oración de petición de perdón por nuestros pecados. La oración de petición de perdón por nuestros pecados. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Monilla. Una reposición del año 2010. Continuamos en esta edición del Catecismo comentando el punto 2631. La petición de perdón. La primera de las oraciones de petición. Es el primer movimiento de la oración de petición, dice aquí el Catecismo. Es el comienzo de la oración de petición de petición de petición de perdón por nuestros pecados. Si no partimos de ahí, no estamos en verdad delante de Dios. No tenemos conciencia delante de quien estamos. Es al mirarle a Dios, me miro a mí mismo, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, de ese pasaje de la pesca milagrosa, en el que Pedro, al ver la pesca milagrosa... Es curioso, ¿no? Pero lo primero que le salió decir es, Señor, apártate de mí que soy un pecador. Podría haberle dicho, Señor, ¿cómo lo has hecho? No, no, es decir, sencillamente él se dio cuenta delante de quien estaba al ver la pesca milagrosa, a ver la acción de gracia de Dios, que yo no había nacido de la carne y de la sangre, sino que era un don de Dios esa pesca milagrosa. Y lo primero que se le ocurrió decir es, apártate de mí que soy un pecador. Cuando uno tiene conciencia de la gracia, inmediatamente lo primero que le brota es pedir perdón, ¿no? Es decir, que la verdadera oración, decía un autor que me hizo gracia leer esta expresión, decía que la verdadera oración tiene más que ver con la espeleología que con el alpinismo, decía él. Tiene más que ver con la espeleología que con el alpinismo. O sea, no se trata de que la verdadera oración es mi ira, pues es que es uno que tiene experiencias místicas muy grandes y conoce el Espíritu Santo y tiene una especie de acceso a misterios ocultos que están muy altos. No, no, mira, antes de hacer alpinismo, es cuestión de hacer espeleología, es decir, de mirarte a ti mismo y de, ante Dios, ante Dios sentirse pecador. Se trepa hacia arriba, se sube hacia arriba por la escalera de la humildad que baja al abismo de nuestro pecado y allí es como si rebotase. Y si Dios nos concede sentirnos pecadores, si Dios nos concede explorar nuestra miseria, es para que desde allí subamos rápido hacia el cielo. Y cuanto más toquemos el fondo de nuestra pobreza, con más rapidez nos levantamos a Dios. Es como si lanzamos una pelota al suelo y cuanto con más fuerza la lances al suelo, con más fuerza se rebota hacia arriba. Esto era un ejemplo que ponía, que repetía Santa Teresita de Lisier. Dice, descendí tan bajo, tan bajo, que pude volar tan alto, tan alto, que por fin conseguí lo que buscaba. Es curioso, es como... Repito el ejemplo, ¿no? Tú lanzas la pelota hacia el suelo y nada, pues cuanto más fuerza le des, más alto sube. Esta es la experiencia del publicano, el que se humille será enaltecido. Esta es la experiencia del buen ladrón. Mira, nosotros tenemos lo que hemos merecido, pero este qué mal ha hecho. Y Jesús le dice, ¿no? Hoy estarás conmigo en el paraíso. El que se humille será enaltecido. Por eso, ¿no? Por eso frente a quienes piensan que la oración de petición no es la oración de los adelantados en la vida espiritual, ¿no? Que la oración de los adelantados es la oración de acción de gracias, de contemplación. Que la oración de petición es más bien de los que están en los primeros pasitos, ¿no? En los primeros pasitos, de los que todavía están muy verdes, ¿no? Que hay que irlas superando, etcétera. Pues no es verdad. Hay que decir que ni hablar. San Agustín responde contra esta objeción en el libro de las confesiones diciendo que... Si se pregunta a él si primero hay que alabar a Dios y responde que para poder alabarle primero hay que suplicarle, hay que suplicarle perdón. Eso lo dice él. ¿Qué amor es el que no suplica? ¿Conoces alguno? Incluso el amor de Dios a ti te suplica. Es la actitud más divina, ¿eh? La actitud de súplica, de súplica de perdón. Por lo tanto, en la oración mendigamos el amor. Mendigamos el amor de Dios. Y curiosamente, Dios mendiga nuestra miseria. Dame tus pecados. La única cosa que le pertenece, que nos pertenece en propiedad, ¿no? Y que tenemos que darle. Posiblemente, nuestro, nuestro, nuestro... Lo único que tenemos nuestro son los pecados. Mira, porque todo lo demás, en el fondo, es de Dios. Tuyo también, pero es de Dios. Lo único que no es de Dios en ti son los pecados. Eso no es de Dios, desde luego. Y fíjate, eso es lo que él te pide que se lo des. Que le des tus pecados arrepintiéndote. Por eso, cuando pedimos perdón, ¿no? Cuando hacemos la oración de petición de perdón, estamos mendigando el amor. Y, lógicamente, el Padre no se... Dios Padre no se resiste a esta oración, ¿no? Bueno, esta es una petición, por lo tanto. Sí, la cumbre de la perfección es saber pedir y suplicar. Y el Santo es justamente alguien que pide perdón. Ese es el Santo, el que pide perdón. Bueno, pues avanzamos un poco más. Porque el Catecismo nos dice, es el comienzo de una oración justa y pura. La humildad confiada nos devuelve a la luz de la comunión con el Padre y su Hijo Jesucristo y de los unos con los otros. Un texto en concreto. Primera Carta de Juan, capítulo primero, versículo siete, hasta el capítulo dos, versículo dos. Dice aquí. Pero si vivimos de acuerdo con la luz, como Él vive en la luz, entonces vivimos unidos los unos con los otros. Y la muerte de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. Si alardeamos de no cometer pecado, somos unos ilusos y no poseemos la verdad. Si por el contrario reconocemos nuestros pecados, Dios que es fiel y justo nos los perdonará y nos purificará de toda iniquidad. Si alardeamos de no haber pecado, dejamos a Dios por mentiroso. Y además es señal de que no hemos acogido su mensaje. Hijos míos, os escribo esto para que no pequéis. Ahora bien, si alguno peca, tenemos un intercesor ante el Padre, Jesucristo, el justo. Porque Jesucristo murió para que nuestros pecados sean perdonados. Y no solo los nuestros, sino también los del mundo entero. Bueno, afirmación de este texto, ¿no? Si vivimos en la luz, si vivimos en la luz, vivir en la luz, vivir en la presencia de Dios, como he dicho al principio, pues es el signo, es el presupuesto necesario para podernos sentir pecadores. O al revés, el sentirnos pecadores es un indicio de que vivimos en la luz. Vivir en la luz, vivir en la verdad de Dios, vivir en la conciencia de su santidad. Curiosamente, también esto me lo habéis escuchado en alguna ocasión, los santos, claro, que han tenido un increscendo. Un increscendo. Un santo, claro, lógicamente ha estado mucho más cerca de Dios en la etapa final de su vida que al principio. Porque va teniendo un crecimiento progresivo, ¿no?, en la vida de gracia. Objetivamente hablando, los pecados que pudo cometer un santo en la primera parte de su vida, pues eran muy superiores que la última parte de su vida, porque iba creciendo en santidad. Eso es así. Y sin embargo, la conciencia de ser pecador, al revés, ha ido creciendo según avanzada su vida. Es decir, aunque objetivamente hablando, sus pecados cada vez fuesen más pequeños, porque era más santo cada vez. Sin embargo, como su conciencia de presencia de Dios, vivir en la luz, cada vez era más grande, pues se sentía más pecador. Será paradójico, pero es así. Es la realidad, es la vida de los santos. Porque vivir en la luz nos da conciencia de nuestra indignidad, ¿no? Y no hay cosa más grave que lo que dice aquí la primera carta de Juan, alardear de no cometer pecado. Dice, somos unos ilusos si alardeamos de tal cosa, dice. Dice, si alardeamos de no cometer pecado, somos unos ilusos y no poseemos la verdad. Y dice más, dejamos a Dios por mentiroso. ¿Qué es esto de que dejamos a Dios por mentiroso? Hombre, pues claro, si Dios nos dice, nos revela que entrega a su Hijo por la salvación de nuestros pecados, dice, bueno, si tú dices que no tienes pecado, entonces le dejas a Dios por mentiroso. Y además, estás como diciéndole que la redención de Cristo no era necesaria para ti. Que por ti Cristo no tenía que morir en la cruz, que a ti te sobra la redención. Que eso a ti te sobra. O sea, estás como, estás despreciando la redención de Jesucristo. Fíjate que gravedad tiene, ¿no? Esa falta de conciencia de nuestro ser pecador delante de Dios. Por eso esta afirmación nos es importantísima. Ser hijos de la luz es vivir en verdad. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!